¡Larry! ¿Qué onda viejón? ¿Sí? Acá en la cabaña, tú sabes Lo que te estás perdiendo Mujeres hermosas Pisto, todo Tú sabes, así es Así estamos al 100 Todo el tiempo ¿Vienes? Así estamos Órale viejón Aquí te espero ¡Sale! Coyote Coyote Échale Larry De esas tres Que van pasando ¿Cuál te gusta? Está valedor Esa del Vestido Blanco Me parece La mejor Súbele al volumen Un poquito más Todo lo que da Písale al gas Ripando para enfrente Nunca para atrás ¿Cómo se te ofrece? Yo pura vida Dígale al mariachi Digan que le siga Amigos Amigas Bien vestidas Tequila para atrás Ahí se va por las anquinas Ahí te voy Me caís la de blanco A ti de las tres Dijo el canto Así es pues Copas, licor Gente, ambientes Y valedor Así me gusta En caliente Mejor Corridos, caguamas Sonido, cantando Me caique entre compas Siempre gozando Se arma la machaca Caliente picoso Chocale pues Como socios negocios De esas tres Que van pasando Cuán te gusta valedor Esa del Vestido blanco Me parece La mejor Todo volumen Sordos andamos Que siga la tambora Aquí la calamos Disque Más colmio que un coyote Chale compita Puro mitote lana Sube la navaja Jalisco no se raja Ahorita les digo Cuanto pesa el gallo Déjense caer Lo juro no batallo Me dejo caer la greña En eso nunca fallo Simplemente trucha Bronco el caballo Un abrazo pues Mami pues Ay te ayo Ay por donde buscas Luz a los años Puro corazón aquí Chico tamaño Que te platico Así sale el chale Mujeres hermosas siempre Arre Ahí les va el verbo Arrimense al sonido Entre el ambiente Si todo chido De esas tres Que van pasando Cuán te gusta Valedor Esa del Vestido blanco Me parece La mejor Ya me voy A la barranca A sembrar Su coste Arroz Yo te enseñaré Chiamanca Como sé Mancuernan dos Árboles De la barranca Porque no han Emperdecido Es que no Los han regado Con agua Del río florido De la barranca De la barranca De la barranca De la barranca De la barranca